y es jajajajaj lo hice Esa la prendí, la prendí el olito, esa La prendí el olito, esa Uhhh, no te creo Yo te entrené Yo te entrené, culiao Me muevo para todos lados No me muevo No me muevo para todos lados No te veo No me muevo para todos lados No me muevo, no me muevo Cómo, uuuh, cómo hizo eso Guay, mano ¿Dónde, vati? A ver si Uuuuuh 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 Uuuuuh